En registro de una cámara de seguridad quedó grabado el momento en el que una pared en construcción cae y junto a ella también cae un obrero que realizaba ese trabajo en condiciones que ahora son materia de investigación. Las imágenes de la caída del trabajador son impactantes y las lesiones en la cabeza y su cuello son de consideración según pudo establecer enlace noticias. El grave hecho tuvo lugar en horas de la tarde del lunes en la calle 46 con carrera 13 del barrio El Dorado Comuna 1 de Barranca Bermeja. Vecinos del lugar le dijeron en las noticias que habían advertido sobre el peligro de esta obra pero al parecer no se tuvieron en cuenta sus observaciones.